Yo no lo he visto. Yo ya, yo ya he visto. Siempre, pero... Aquellos asustados... Racing de hacer la conquista por Chelva. ¿Cómo ha quedado hoy, presidente? ¿Cómo ha quedado? Efectivamente, entonces los dos gols que se cantaban la nuestra conexión ahí en Chelva, que las montañas no moderaban durante la onda, hizo dos gols en el empate entre el Chelva y el Racing. Pero, ¿cómo ha sido el partido? El partido ha sido maravilloso, han sido todos, porque más no podemos demandar. Había tenido una conexión en la cual tú nos estabas diciendo algo en ese momento. La Chelorda ya se había tallado la línea, pero ahora ya puedes hablar de lo que nos estabas diciendo antes. Efectivamente. Hací está el míster, también voy content. De categoría. Hací está el señor segundo míster, también más content. ¿Cómo ha sido el plantejamiento? El partido ha sido Capú. Entonces, Chelva uno, Racing-Menosil uno. Entonces, los dos gols que había encantado antes, efectivamente, uno para cada equipo. Pues sí, ahora, esperar a un buen chequeo, el que venga, ahora lo que puedo pasar a seguir. Igualmente. Muchas gracias. Mister, ¿cómo ha sido el partido? Un partido fabuloso. Sí. Ahora, entonces, realmente, esas conexiones que hemos hecho allí, cuando, cuando se cantaba el gol, se te cortaba la conexión, era realmente el gol del Racing, del Chelva, lo que... No, casi nada, casi siempre ha ido por delante, y ha perdonado la vida. Pero chiquito, muy bien. ¿En goles quién ha marcado? Los goles... Eh... Esto, uno. No, ha habido solo... Ha sido uno, uno. Sí. Pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Hoy ha estado de categoría. ¿Y el portero quién ha jugado? Eh... Míguez. Míguez. Bien. Bueno, son los dos Míguez, eh. Que se preparen... Los chiquillos, que el año que viene vamos a montar escuelas de Racing, para que lleguen ahí arriba y jugaran en el primer equipo. Esperemos que sí, eh. Claro que sí. Esperemos que la fábrica de hacer niños... O sea, la fábrica de hacer jugadores... No, la fábrica de hacer jugadores de fútbol Los chiquillos, que lo hagan sus padres, hombre. Tranquilo, aquí tenemos nosotros para ayudarle, si alguien quiere, eh. No, no, de eso nada. Pues bien, a disfrutar y a preparar ya el próximo padrero. Muchas gracias. A la otra, eh. Oye, eh. Pega casi millonaris, eh. Pueden decir, la lotería que hoy se han jugado, ¿cómo ha pasado, eh? Pues la lotería... Hasta ahora habéis tenido mucha suerte. Porque nos ha hecho la lotería del... Que nos ha hecho la lotería del... Que nos ha hecho la lotería del Nadal, Que nos ha hecho la del niño, Y la del día de hoy, Que nos ha hecho el día 11, Que nos ha hecho también la posen los dos números que han traído. Ahora, ¿qué pensáis hacer? ¿Una otra lotería? ¿Un viaje ya para la Índia? No. De momento... De momento... Viatges no... No pensem en fer-ne, Pero... Algo para jugaros... Algún detalle n'hi haurá. Esperen que si... Ya que ellos son el... La ilusión de l'equip. Ellos son el liberamiento del club. Y sin ellos prácticamente no habría res. Yo me creo que... No habría res. Pero el equipo... Es un equipo que son todos del pueblo. Si queden 4 directivos a jugar al fútbol me parece que... No harían res. No harían res. O sea que... En el equipo yo estoy muy orgulloso de ser el presidente del régimen de Navación. Vale, muchas gracias y a disfrutar del partido. A tú mateis. Vale, gracias. Ahora me ha entrevistado un chúor que fue... Que sigue el chúor de Benocid... Las temporadas pasadas y que hoy en circunstancias se troba en 10 días jugando. Granay, la teua aventura en tercera división comenzar, eh. Por este que esperarte a pasar. La teua aventura en tercera división comenzar, eh. Lleva el tapot.